Y entre otras informaciones, varias instituciones educativas del Departamento de Arauca presentan déficit de maestros. Secretaría de Educación Departamental dice que les falta 100 docentes para completar las plazas. En el Departamento de Arauca se presenta un déficit de más de 100 docentes en las diferentes instituciones educativas de esta región del país. Los nombramientos de los maestros están en manos del Ministerio de Educación. Es la problemática que hemos venido soportando desde el año pasado, desde el 2015. Desde el 2015 la comunidad sabe que no se le ha dado la viabilidad para el nombramiento de los docentes que faltan en el Departamento. Y hoy, a 2019, se ha hecho todo el requerimiento al Ministerio de Educación. Ya hemos, el gobierno departamental ha cumplido con todas las exigencias en el pago de la FIDU Previsora. Se le llevó la documentación y estamos a la espera de que el Ministerio dé un concepto de viabilidad. Por eso, rogamos a la comunidad, especialmente a nuestros rectores, que sí tienen esta problemática y que se evidencia además por el aumento de cobertura. Estamos diciéndole al Ministerio que necesitamos urgentemente la viabilidad y que nos permita tener en el Departamento de Arauca más de 100 maestros que hacen falta. La Secretaría de Educación Departamental sigue gestionando ante el Gobierno Nacional para solucionar el déficit de maestros. Estamos en esa gestión. Estamos escribiéndole constantemente y estamos en contacto con el Ministerio de Educación para que nos alivie pronto esta gran dificultad que tenemos en todas las instituciones educativas. Según la funcionaria, en todos los municipios del Departamento de Arauca hacen falta docentes. En todos los municipios, don Carlos, en Arauca, en Tame, en Arauquita, en todos los municipios el déficit de maestros es grande. El Ministerio de Educación tiene en sus manos la autorización para los nombramientos de los docentes en los diferentes colegios del Departamento de Arauca. Está en las manos del Ministerio. Ya nosotros lo que corresponde el Gobierno Departamental ha cumplido. El señor Gobernador ha cumplido con mucha responsabilidad porque es la problemática que aqueja en este momento la educación en el Departamento. Noticias de la Lupa Araucana pudo conocer que en el Colegio Oscar Mogollón de la Capital Araucana y en la Pesquera, jurisdicción del municipio de Arauquita, hace falta varios maestros para completar su nómina. Noticias de la Lupa Araucana Noticias de la Lupa Araucana